El territorio de la actual Honduras fue habitado por diversas culturas precolombinas. El occidente del país formó parte de la región cultural conocida como Mesoamérica, existiendo aquí sociedades mayas, aunque éstas entrarían en decadencia. Además de estos grupos existieron otros pueblos como los Chorotegas, Tolupanes, Lencas, Jicaques, Pech, Tahuacas, Garífunas, Chortí, entre otros. La población indígena más numerosa a la llegada de los españoles serían los Lencas. Estos pueblos se organizaban en señoríos de unos 500 pobladores gobernados por un cacique. Estos pequeños estados vivían en constantes conflictos y se caracterizaron por organizar una variedad de cultura, con productos como el frijol, cacao y chile. Honduras recibiría el primer contacto con el Viejo Mundo durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón, en 1502. Quien llegó a Guanaja a la que bautizó como Isla de los Pinos, para dirigirse de nuevo al Cabo de Honduras y finalmente desembarcar en el actual Trujillo, tomando el territorio en nombre de los soberanos de España. Sin embargo, la conquista se iniciaría en 1524 a cargo de la expedición de Gil González Dávila. Luego de diversas riñas entre colonizadores de la zona, Pedro Alvarado, que ya había sido nombrado como Capitán General de Guatemala, termina obteniendo el control del territorio. A su llegada, Pedro Alvarado fundaría las ciudades de San Pedro Sula y el poblado de Gracias a Dios. Por su parte, la resistencia indígena tuvo que enfrentar a los diversos conquistadores. Los Chortí y Tolupanes cayeron rápidamente, mientras que los Lencas ofrecieron una resistencia mayor bajo el liderazgo del cacique Lempira. El cacique Lempira fue un valiente guerrero indígena de origen Lenca, que consiguió reunir un ejército de casi 30.000 indígenas según algunas fuentes, para defender su pueblo contra los españoles durante la década de 1530. Reunir un ejército de esa magnitud habría significado una tarea exigente, de mucha organización y pensamiento colectivo para los pueblos Lencas. Sin embargo, los esfuerzos de Lempira para desterrar a los españoles serían infructuosos, ya que fue ejecutado y se le dio muerte en 1537 en el Congolón. Se dice que Lempira nació en el departamento de Lempira, Honduras, entre los años 1499. Este departamento lleva hoy su nombre en su honor. Con la muerte de Lempira se consolidó el dominio territorial español sobre la región central y occidental de Honduras, y se fundaron nuevos poblados, entre ellos, Gracias, en 1539. No obstante hay dos versiones sobre cómo sucedieron los hechos respecto a la muerte del cacique Lempira. En la primera versión, Antonio de Herrera, un cronista e historiador español de la época del auge político y militar del Imperio de España, afirma que Lempira murió a traición en medio de una negociación de paz. Herrera describe a dos hombres a caballo negociando frente a Lempira. Lempira rechaza las proposiciones y uno de los españoles armado con un arcabuz oculta le dispara, falleciendo en el instante. Los Lencas se ven sorprendidos por el fallecimiento de su líder. Algunos guerreros descienden el peñón y se ocultan en montañas aledañas para dar un contraataque. Mientras otros, agotados, se dan por vencidos. El resto continúa luchando hasta que la fortaleza cae en pocos días. La otra versión sobre la muerte de Lempira fue descubierta en el Archivo General de Indias de Sevilla, en un documento redactado en México en 1558 por Rodrigo Ruiz, un militar español conocido por participar en la conquista de Honduras y supuestamente dar muerte al cacique Lempira. Este documento trata del servicio de Rodrigo Ruiz en la conquista de Honduras con Francisco de Montejo y afirma que el capitán Lempira murió en combate con Ruiz en medio de una batalla y después Ruiz le cortó la cabeza como prueba fehaciente de la muerte de Lempira. El cacique Lempira es considerado héroe de Honduras por su lucha contra la conquista española en el periodo de 1530. Su ejemplo de bravura inspira todavía hoy a las generaciones, por lo cual fue declarado héroe nacional de Honduras y se decretó el 20 de julio como día del cacique Lempira. La moneda oficial de Honduras es el Lempira, nombrado así en honor al cacique Lempira y es uno de los 16 billetes más bellos del mundo según Telegram. Comparte este video con otras personas para que también conozcan más sobre la historia de Honduras o comparte tu opinión en la sección de los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como descubrí Honduras.